...jóvenes, en donde estos hinchas, socios también, que porque realmente es muy gratificante que todos los que están viendo ustedes son socios y que se siguen sumando día a día más jóvenes para poder colaborar con Esportivo Desamparado. Que están ayudando, ya sea en la parte de los vestuarios nuevos, como también en la cancha, como también en lo que es las tribunas, para volver prontamente, antes del fin de año, a jugar aquí, en nuestra casa. Con forma desinteresada, están ayudando todas las tardes aquí en el Pedido Desportivo Desamparado. Esto es lo gratificante, esto es lo que hay que mostrar, esto es los ejemplos a seguir, porque estos socios, estos hinchas, se autoconvocaron y están colaborando con lo que es la pronta recuperación del Estadio Desportivo Desamparado. Abrazo y salud enorme para todos estos jóvenes, porque realmente estimulan y motivan. Recuerden ustedes que estamos muy próximos a jugar el Argentino A, pero que también tenemos esa herida todavía abierta del descenso. Pero que nuevamente volvemos a recargar las pilas, a ponernos todas las ansias y la fuerza, para volver nuevamente a la segunda categoría del fútbol argentino. Y con estos ejemplos, que también son para imitar, es lo más gratificante que puede tener cualquier socio, cualquier hincha de cualquier institución. Afortunadamente se vuelve a renovar cada día más hinchas, más socios para Esportivo Desamparados. Felicitaciones también para la agrupación que está en plena gestación, como es la agrupación Víbora, en donde también distintas edades están colaborando en esa agrupación para que pueda tener cuerpo y peso propio a través de una personería jurídica y que está abocada también en forma desinteresada colaborar, ya sea en las obras como también en las inferiores, en las otras disciplinas deportivas, y que también van a estar sumándose a esta nueva dirigencia a cargo de Carlos Lanús Lanús. Aquí están los jóvenes, aquí están los verdaderos hinchas de Esportivo Desamparados, que están colaborando y que invitan también a todos que amen al verde y blanco, que se acerquen para colaborar con Esportivo Desamparados en cualquiera de las subcomisiones. Aquí está Puyutano Soy, mostrando en nuestro octavo año consecutivo la realidad de los socios y de los hinchas que están colaborando en el orgullo de San Juan. Salud señores, me levanto y me pongo de pie, me saco el sombrero por esta nueva iniciativa de esta juventud, que motiva y que emociona verlos trabajar en forma desinteresada, porque son ellos los verdaderos hinchas que aman, no importa en qué barrio ni en qué departamento, que simplemente los suman por el amor y la fidelidad eterno que tienen con la verde y blanca. Aquí está Puyutano Soy, mostrando lo que está sucediendo día a día en el predio Esportivo Desamparados. Aquí está Puyutano Soy, mostrando lo que está sucediendo día a día en el predio Esportivo Desamparados.